hola gente youtube cómo está espero que esté bien yo espero que con este vídeo no me pegue un tío en los huevos y estamos acá vamos a hacer una video reacción rápida a esta esto que se volvió viral y se hizo un montón de memes del vídeo de verbal ace de la animación donde él pagó más de cincuenta mil dólares para que animaran de que él esté con su waifu que su waifu lo seduce y se lo gacho algo así no sé yo no vi todo el vídeo completo así que vamos a verlo ahora así que hice un edit de unos vídeos que encontré por aquí para allá de unos cortos y por eso no y bueno vamos a reaccionar el vídeo original y bueno voy a tratar de editarlo después para que no me salte el copyright de la música porque esa música tiene copyright y ya vi la música original no sé vamos a accionar a este vídeo y porque a muchos le dio cringe y obvia y con muchas razones yo cringe y todo eso y si es tan si tan crucial como dicen bueno si lo es así que porque no sé en qué cabeza acaba de gastar tanta plata porque una mina animada te seduce y bot y auto insertar auto insertas ahí no 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 se no entiendo no entiendo en qué momento todo parece buena idea no no sé vamos a reaccionar a ver qué onda con esto y ah sí así es la mona esta de un anime digo no de una serie de amazon creo que se llama harvin hotel no lo he visto, capaz de momento lo es, pero no sé, parece que le gustó y se obsesionó ahí está el verbaléis ok, ahí los trajo, la mona los trajo al verbaléis, a los dibujos animados, para el que se yo porque todos los raditos son los mismos, eh, me quiero transportar un Isekai oh mira, acá hay los machos que quedan por el guachín ay, por qué, por qué lo que hacen cosas raras, no sé, ven anime y todo eso eso me recuerda a los fanartos donde aparece la buena china así para que te dé un abrazo entonces, ay, no, esa imagen así en primera persona eh, sí, ya, no sé, ya, me parece muy raro, viste, un sospechoso, viste, para que yo siempre veo esta imagen esa así de waifu así que esté con la mano así abierta para que le haga un abrazo yo me imagino que los pajeos lo imprimen para que, ay, no, es eso, es muy raro plano, sutil, plano, aunque aquí Shinpei a veces se va a la mierda con los planos sutiles oh, te atrapas, te atrapas no, no, aún soy bien, hermano che, cuando vi esta imagen de esa cara, yo pensé que era por el primer momento pensé, hasta que vi el video de Mister Retro yo, eh, que este, pensé que era de la serie de Velma que sé que era de la nueva temporada de Velma y que estaba disfrazada de hombre por no sé qué, pero lo pensé eso, yo pensé, no creo que sea el único que pensó en eso, ¿no? que era Velma negra disfrazada de hombre, no sé yo qué sé, no sé, esta no fue la primera vez, la primera cosa que se me ocurrió ni puta idea de quién era, verdad me lleva madurar de fruta, ¿no? ok, sí, tiene un fendiche con el sábado masoquismo este, ¿no? y, ay, es un tipo de cuarenta años, eso también da que pensar, ¿no? eh, cuarenta años vive la pavada, ¿no? eh, ¿qué edad que iba a decir? ah, bueno, ya se me olvidó ah, bueno, ya se me olvidó un error de imaginación se me levantó el chisito al ver a la ley o sea, chamigo, si te quería autoinsertar, bueno, ya que invertiste en esa mierda o sea, no te retrates como un tímido ¿por qué todos son iguales, boludo? que se retratan como el tímido, calladito de que, no, me quiero, quiero que una mina aparezca no, ninguna mina te aparece así, boludo ninguna mina te aparece de la nada no, dejate, joder todos son iguales todos son iguales porque es de que iba a insertar a alguien tímido, calladito que, no lo sé y piensa que son, o sos un grande, no literalmente sos el que está en el salón del fondo en las clases ah, vi un comentario así en Facebook que dicen que es el oveja situyata literalmente, oveja oveja de otra dimensión oveja, o se había autoinsertado y que reyaname y lo había metido no sé cómo es si es lo mismo todos son iguales, digo, eh los virgen de otakus ay, con Dios santo si te queda autoinsertar autoinsertarte como, no sé, un hombre al menos nada porque esto es lo más cringe y eso fue todo si, si, ahí dejalo a tu imaginación ay, Dios mío que es 50.000 dólares para eso yo creo que otro animador ni invierte nada en eso, digo Dios santo ok, no me pareció tan raro como el del videoclip original de esa música ni el peor voy a poner por Tiritcopio pero lo voy a poner por acá ehm que creo que esta era una linfoma la que besaba que cuando se va al novio se besa a todos hasta el perro hasta un nene un viejo es raísimo ese video si este video es una mierda el otro es peor el videoclip original de esa música le cuqueaba al novio con todos bueno, yo sé eso es por lo menos más real a qué mierda eh si, no, no sé qué pueda no sé qué puedo decir la verdad me dio gana de estirarme al obelisco y pegarme un tío estirarme un tío en el obelisco y tirarme a la mierda no no no, qué cringe a lo mejor lo dejo acá 40 años de esto puedo esperar no sé, algo de 15 un nene de 15 no, de un tipo de 40 años boludo que no sé qué cabeza cabe cada vez le doy a razón mi viejo boludo de que de que mucho dibujo y no viva la pavada qué razón tenía mi papá pues tiene un gusto qué sé yo una waifu también pero la invertir tanta plata en esta vida ah ya le demasiado conciado y bueno qué sé yo si a usted le gustó esto le pareció una tremenda basura ah y dice que esta animación es calcada o algo así no sé ah me chupa un huejo no no sé creo que va pues sí digo que cada tipo se restante como si fuera un tímido refleja su masculinidad ¿no? o no sé o de que no habla mucho con mujeres y no ya fantasearte demasiado con estas cosas ya te da un poco de es que eres un psicólogo urgente a este tipo se le se le jodió la carrera ¿no? que era como le hacía animaciones de Big Box no sé qué mierda y se le acabó el presupuesto porque se invirtió mucho en esto ahí va los 50.000 50.000 dólares no sé si para él valió la pena creo que no bueno ya no alargo más eso fue mi opinión de esto quiero hablar de otras piñones que la gente que dice de este ¿no? bueno creo que eso es todo por hoy soy Jose Ultimate nos vemos en la próxima videolección recuerden la vida no es un dibujo animado mucho dibujo madura te ve ridículo ay boludo se me ocurrió algo boludo ¿por qué se me ocurre siempre al momento? la venta ahí se me quedó grabado y yo quiero borrar esa música maduren de una vez maduren maduren ya mismo maduren maduren de una vez ya ya dios mío no ya me quedo borrada esa música boludo me quedo borrada porque primero Shakira y ahora esto boludo mal despacito también como dios santo bueno ya yo me despido hasta ahora soy Jose Ultimate y marcha adiós bye 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 yo veo que por fin ha madurado la 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 ¡Suscríbete al canal!